Bueno, sobre el caso de la bebé de Isabela del Milagro, se solicitó a la Gerencia Médica que mañana en la sesión de Junta Directiva presente un informe. Adicionalmente, voy a ordenar la intervención del hospital. Ya lo conversé con la Gerente General y le pedí que emitiera el comunicado a la Gerencia Médica. Eso se deberá hacer el día de hoy. Y estamos solicitando también una reunión con mujeres que han sufrido violencia obstétrica que justamente por el tema tan conmovedor y tan duro y cruel que se dio a conocer el día de ayer, muchas mujeres se han acercado a esta presidencia y me han solicitado que nos reunamos para ver qué podemos hacer adicionalmente en conjunto para que estas situaciones no se sigan dando a nivel institucional, a nivel país incluso. Así que el día viernes, con la Ministra de la Condición de la Mujer, a la una de la tarde, nos estaremos reuniendo con mujeres que piden a gritos que las escuchemos y por supuesto que tienen la puerta de mi oficina abierta y mi corazón también para poderlas escuchar y para poder resolver este tema que de verdad que me parece que nos hemos descuidado muchísimo en el tema de la humanización y de velar por la buena atención. Esto lo que ha generado es muchísimas denuncias y vamos a valorar la posibilidad de tener una línea abierta 24 horas a nivel de la Contraloría de Servicios de Salud para precisamente que situaciones como la de Angie Herrera tengan alguien que le resuelva, porque a ella nadie le resolvió.